Del 16 al 20 de noviembre se celebró en Las Vegas la Convención Anual de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones, Ayapa, por sus siglas en inglés, en donde se anunció que el guatemalteco Ricardo Castillo Sinibaldi ingresa al Salón de la Fama. Y a partir de ahora, comparte ese honor con leyendas de la industria de la diversión como Walt Disney. Todo un honor para un guatemalteco que destaca en el ámbito internacional. Cada año, la Ayapa selecciona a uno o más profesionales de la industria para ingresar al Salón de la Fama y de esta manera reconocer sus logros y aportes sobresalientes a la industria de la diversión, que como pocas, depende de la imaginación, talento y visión de quienes construyen los sueños. El señor Ricardo Castillo Sinibaldi fue considerado por sus contribuciones significativas para toda la industria de la diversión, a su país y al mundo, como lo expresa el señor John Graff, miembro del Comité de Selección del Salón de la Fama de la Ayapa. Es un nuevo concepto. La mayoría de parques en este país no tiene el problema de construir un bello parque de clase mundial. Este es un país rico donde hay recursos y se puede hacer construcciones de todo tipo. Él encontró la manera de construir un parque extraordinario en un país con una situación económica difícil. Hace apenas un año, Chetulul fue reconocido con el premio más prestigioso que se entrega a parques de diversiones, el Premio Aplauso. Y ahora el señor Castillo Sinibaldi se une en el Salón de la Fama a personas que han sido leyendas como Walt Disney, Angus Wine Jr. de Six Flags, como se expresaron miembros del Comité de Selección del Salón de la Fama de la Ayapa. Es el honor más alto que nuestra asociación da a un individuo por los logros de una vida, una larga vida de logros y contribuciones a nuestra industria. Yo me asombré mucho, primero por la calidad, la construcción, las atracciones y los temas que fueron bien hechos. Don Ricardo es uno de los verdaderos visionarios en nuestra industria. Creó un parque modelo que no existe en otra parte del mundo y que lo hizo con un alto grado de calidad y que se convierte en un modelo para los líderes de otros parques. Yo personalmente visité el parque y me encanta. Es uno de los lugares más asombrosos en el planeta y en Guatemala. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Es el primer latino en la historia que, estando vivo, se le invita al Hall of Fame de la Ayapa. Realmente muy orgullosos. Nos sentimos todos, como dijimos el año pasado, que ganó el premio al mejor parque del mundo, en Tulul, que nos sentimos todos guatemaltecos, latinoamericanos, ahora en la Ayapa. Y muy orgullosos del trabajo que ha hecho Ricardo. Ricardo es un hombre muy reconocido en la industria a nivel mundial desde hace 25 años. El acto se llevó a cabo el 17 de noviembre en la ceremonia de apertura de la Convención 2009 en la ciudad de Las Vegas, Nevada, a la que asistieron más de 4.000 personas de la industria provenientes de distintos países del mundo. Ante tan importante logro, el señor Ricardo Castillo Sinibaldi expresó lo siguiente. Estar en el Salón de la Fama significa, para mí, el poder decir lo que hemos hecho en Guatemala, los parques que hacemos de diversiones, son de calidad mundial. Los logros del IRTRA y del señor Ricardo Castillo Sinibaldi son motivo de orgullo para Guatemala. Felicitaciones al señor Ricardo Castillo Sinibaldi y al IRTRA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!